Buenas tardes a todos, Gaby y Sulce, ¿está pasando Quiñela? ¿Ya están? Sí, te vi muy preocupado, era la tómola de Montevideo, no sé, algo más que está. Le acabó el 14 a la cabeza, no sé. Un pesito al Jadid le puse. Perfecto. Sí, señores, es un programa picante el de hoy, acuérdense cómo termine, viene picante. Vamos con los títulos, señores y señores, se viene un nuevo IFES o algo así, que va a ser para menos gente que la anterior y durará menos que la anterior, que no dudo tanto. No. Tuvo, como contamos el otro día, más publicidad que la realidad, pero ayudó dentro de lo que fue todo, no confundir con el ATP. Habría anuncios en algún momento de la tarde-noche entre el presidente y Guzmán, estamos esperando que van a anunciar, en cuanto aparezcan te lo contamos. Massa también le regaló un libro al presidente Fernández, y al igual que Cristina Kirchner, el libro es de gobierno que no termina. Cristina le terminó. ¿Qué le están queriendo decir? Y Massa, uno de Kirchner. Digo, hay un tema, un psicólogo a la derecha. Disimule. Disimule, muchachos. ¿Qué le quieren decir? Sí. Al leer tanto libro no tiene tiempo de gobernar. No te preocupes que ni creo que ni el libro ni gobierna, ninguna de las dos cosas. Tema 3. Atenzado lo descubrió la producción. Gran tapa ayer de la revista de La Nación. Susana. Se acabó la pesadilla de buscarme sucesora. No había, ¿vieron? Tiró la bomba y siguió caminando. No había, no había, no había, no había otra Mirta, no hay otra Susana. Notón le hicieron en La Nación, ¿eh? Muy buena nota. Excelente. Muy buena nota de la revista de La Nación, ¿eh? La ver que Erick reconoció. Y muy interesante la pregunta. Y muy interesante la respuesta. Después algo te vamos a contar. Tenemos que saludar a un nuevo hincha de Independiente. Avísame cuando esté. Tomás Rodríguez, el Antonio. No sé si tenés la imagen. Porque los hacemos hincha de chiquito. Mirá. Ah, mirá, amor. Le mandamos un saludo a Ricky Topa. Explícale cómo es todo. Es mi jefe de prensa de Independiente, un genio, Ricky. Explícale cómo es todo. Y a la madre, un beso gigante. Acá está, mírenlo. A Tomás, pobre, él no eligió. Pero bueno, tampoco estamos para andar que elijan. Lo metemos adentro que no quieran. Va a gustar a Moyano. Espero que Tomás no vote Moyano. Porque a esa altura Moyano no sigue Independiente. Es el más joven hincha de Independiente. Sí, todavía, ¿no? Es el más joven hincha de Independiente. Debe ser probablemente el hincha más joven de Independiente. De Susana, ¿quieren decir algo antes de irme a los hornos que en un último momento? No, es un obvio. ¿Algo bueno, algo malo? ¿Hay sucesoras? No, no hay sucesoras, chico. Hay encuesta, ¿no, Belén? Tiene sucesoras. Vamos a caer. No la tenemos todavía, tiene ganas. La pregunta es si tiene o no. Belén, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esa es la pregunta. Exactamente a través de nuestro Twitter, de nuestro programa. Roba Momento del 13. Vamos a vivir el momento demagógico de mencionar amigas que podrían ser sucesoras, que no lo son, ¿o no? ¿O pasamos? No, Susana, de una sola. ¿Qué nos parece a nosotros que podrían suceder? No tiene sucesoras. No hay, no hay. No hay, no hay. No es porque trabajo con ellas para mí, Laurita Fernández. Es la sucesora. Empezó la demagogia. ¿Qué? ¿Qué está odiando? ¿Y Susana se está odiando? ¿Qué más? ¿Qué puede pasar? No, mi nevino. No hay otra. Olvídate. Demagogia no. De ninguna manera. No, porque Andrés no tiene cualquiera. Ni de Susana ni de Mirta no hay sucesoras. Demagogia. Lo que no existe más es el programa de Susana, chicos. Ya no lo miraba nadie. Demagogia, ya dijiste. Ya lo dije lo mismo. ¿Le puedo tirar un poquito de querosena al debate? Sí. Sí hay de Tinelli, ¿no? Opa. ¿Tampoco? ¿Tampoco? No, para mí no. Susana lo nombró. Perdón, eso que acaba de decir Fabián es un detalle. Susana en la entrevista dice no hay sucesoras. Porque Tinelli sí tiene. Ni de Marilyn Monroe no hay sucesoras, ni de Mirta, ni de Maradona. Perdón, ¿y Messi? Y pregunto, Guido, Santi, del Moro, Barassi. No, no, pero yo creo que son particulares ellos. Pero no. Santiago no tiene nada que ver con Marcelo. Nada que ver con Tinelli. Además, Tinelli lo que hizo... Pero por lo menos tenés un grupo de coroneles. Guido tampoco. En el mundo Susana no hay. Del mundo Susana tenés a Verlozano y a Mariana Fabián. Mariana Fabián y Verlozano en el mundo de, por ejemplo, Susana Mirta. No, estamos hablando de... No quiero quedar mal con gente, las quiero a todas. Son conductores... No, 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 no demos nombre que quedamos mal. Digo, pobre, no tengo nada contra ellas. Pero quiero decir, me parece que en el mundo Tinelli hay algo ahí. Ahí eslabones perdidos entre la humanidad y él. En el mundo Susana, elabones perdidos me refiero a gente que puede llegar a ser Tinelli. Sí, sí. Guido, Santiago, Marley. No, no, perdón. Y Bagasi. No, vos no. ¿Qué es ser Tinelli? Sí. ¿Perdón, ser Tinelli? ¿Qué es ser Tinelli? No, la capacidad que tiene de improvisar en el aire, de ver a una persona y hacerla famosa. Y Guido, y Guido, y los milagros de Guido, y los milagros de Guido, y Darío, y los milagros de Guido, ¿cuánto valen? Darío, Barassi. Barassi, que está en brava. No, Guido es excelente, no estoy diciendo que no, que estamos hablando de tipos negros. Que hay un poquito más, hay menos diferencia entre Tinelli y entre Susana. Para mí hay diferencia. Bueno, vamos a los hornos, está Juliana, pero antes tenemos un informe. Antes tenemos otra información que es de último momento, que hay otro intento de toma en los hornos. En un terreno que está al lado del original, que nosotros te mostramos. Vamos con el informe primero, dale, de todo lo que ha venido a pasar esta semana con el tema de los hornos. Esto es los hornos, en La Plata, es la mayor usurpación de tierras hoy en la provincia de Buenos Aires. Este es el contexto. Usurpar a plena luz del día no es delito. Ellos se hacen cargo de que son usurpadores. Los que no admiten es ser delincuentes. Están celebrando el hecho de que ahora ya no se consideran una toma, sino que es un barrio constituido. Nosotros sabemos que el municipio no está de acuerdo con nosotros, pero hay un juez que hoy nos está cerrando la causa porque considera que es legal, 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 que nosotros no usurpamos un lugar privado. Si a mí me venían y me decían, esto tiene dueño, te tenés que ir, yo me iba a ir, no iba a ser quilómola. ¿Vos te lo vendieron al terreno? No, no. ¿Te considerás una delincuente? Yo me hago cargo de que vine a usurpar. ¿De dónde vinieron? De Resistencia vinimos acá a La Plata y un amigo de mi hermana nos dijo que se está agarrando terreno acá y vinimos para acá. El tema nos llamaba la atención que cada vez que Julia aparecía estaba todo bien. Dicimos, no, acá está pasando algo. Marote fue a otro lugar con el otro móvil y contó algo. No pudo contar todo Gastón porque estaba el móvil al aire. Ahora vean lo que pasó. Solo venimos acá, siempre alguno va a aparecer por acá. Avísenme cuando esté Marote. A ver, porque que no esté al aire no es una buena noticia. Por eso te digo. Nosotros no querían que vengamos acá. No querían que vengamos. Porque no quieren saber la verdad. Y vinimos. Bueno, acá la contamos. A ver. Fabián, Fabián. Sí, te escuchamos. Alguien no quería que contemos esta historia. Nos decían, no vayan, es una zona peligrosa, gente de mal vivir, inseguridad. De hecho, cuando veníamos para esta zona, pasó una camioneta con personas mostrando o exhibiendo armas en la cintura. Emanuel, hay una persona atrás tuyo que hay un video que los vecinos exhiben. Y él también. Y hay un video donde hay una exhibición de armas. En esa foto, en esa video no aparezco yo y ninguno de mis vecinos veo que... Y no tengo conocimiento de ese video ni de nada. ¿Tampoco la persona que está atrás de Gastón? No. No. Poneme este video breve. A ver, ponelo al aire. No sé si tiene sonido ambiente. Que es el intento de toma. La policía está ahí. En un terreno cercano. Miren. Si no hizo nada de él. ¿Por qué se lo llevan? Ay, fui la la puta madre. ¿Por qué se lo llevan? ¿Nadie? ¿Por qué se lo llevan? Está embarazada. No la toques. Está embarazada. Está embarazada. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¿Por qué no llevan? No hizo nada. Dale. Mira cómo grabo. Mira. ¡Suscríbete al canal! Bien, Juliana Salguero está ahí, digamos para que se ubique. Toma de hornos nueva, toma de los hornos original, por llamarlo de alguna manera para ubicarnos. Juli está en la nueva. Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fabi, chicos, buenas tardes. Cuadro de situación. Viernes 6 de la tarde nosotros estábamos haciendo un móvil en la anterior toma, que ahora sería la toma vieja. En ese mismo momento vemos que se produce una humareda, que después me entero que provenía de este lugar. Esto es lo que hubiera sido la nueva toma, a 20 cuadras de diferencia de la otra, en línea recta. Esto es 140 y 70. Y este es el predio donde las personas que vinieron a intentar ocupar, alrededor de 30 personas, llegaron a lotear 10 parcelas con un resultado infructuoso, porque la policía actuó rápidamente, la policía de la provincia, generando la situación de conflicto que ustedes tuvieron de oportunidad de ver en ese video. Ahí se llevan detenido a Martín Castañeras, que es una persona, Castañares, que es una persona que intercedía por sus dos hijas que estaban tomando. Vos sos la hija, ¿no? Yo soy la hija. ¿Quiénes son? Todas ellas estuvieron participando de la toma. Todo, todo. Todos ustedes. Contame por qué vinieron a tomar, alentados por la situación de que allá se podía. Claro, como se pudo en otros lados. ¿Por qué no acá? Claro, ¿por qué no acá? O sea, yo hace 40 años que vivo acá y siempre fue un campo. Sí. O sea, las chicas dicen, las chicas son, y otros señores, son de las cercanías de este lugar. Tienen una casa, pero viven de prestado, ¿verdad? Claro, yo vivo con mi hijo, la casa de mi hijo, pero quería con mi hermana hacerme una pieza ahí. Sí. Pero, bueno, vinieron, reprimieron, tiros, sin papeles, los chicos corrían para acá, una desesperación. Pero, chicas, ¿este lugar tiene dueño? No sé, porque nunca nos mostraba ningún papel, como que esto tenía dueño. No nos mostraba papeles, dicen que no. Sí. Ahora dicen que... No, hay supuestamente. Más de un dueño. Ustedes me marcaron, yo todavía no... No, perdón, que haremos una cosa. Dueño tiene todo, ¿eh? Me marcaron que la persona que está en la camioneta... No, 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 escribimos esto, salvo que uno... Uno de los dueños, porque hay más de uno. Sí, salvo que lleguemos a la luna, creo. Dueño tienen. No, no, dueño tiene eso, ¿eh? O el Estado, un privado, pero dueño tiene. El verso de no tiene dueño, no. Por eso. No. Yo me refería a un privado, y este señor que está detrás de la camioneta acaba de... Perdón, en esa camioneta acaba de llegar. ¿Quién es? En minutos me voy a acercar para ver si es el dueño... A ver, habla con él, dale, vamos, vamos con la cámara. Ahora le pregunto. Ahora, acá hay policía, ¿eh? Que en la OTTA no veíamos, Julie. Acá hay policía, ¿eh? Los papeles, vengan, chicas. Tampoco está alambrado. Además es un puesto, ¿eh? Contame una cosa, esos postes. Así es. Así es, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama? Habrá tomado conocimiento de lo que pasó el viernes, vino inmediatamente, ¿cuál es su nombre? Armando. Armando. Ellas dicen que esto está... Bueno, a ver, no lo reconocen como dueño, y que el lugar no está habitado hace 40 años. ¿Cuál es la situación? 40 años, porque la propietaria era la señora Ardile. No la pueden tocar porque era una abogada, tenía mucho poder en lo judicial. Así que no la podían tocar por ese motivo. ¿Usted tiene título de propiedad sobre este terreno? La escritura, ¿esto es su nombre? Recién acabo de retirarlo. Armando, ¿cuánto? Si la puede mostrar en cámara. Me voy a preguntar a la escritura de Alanda, que ahí lo tiene todo. Armando, ¿usted tiene la escritura aquí? Sí, la tengo. ¿Me la podría mostrar, por favor? Me da dos segundos. Dos segundos, le doy, claro. Dos segundos, le damos, claro. Porque esto no es lo mismo, esto es privado, ¿eh? Es el dueño. No sé, la tercera dice que hay dos dueños, apareció otro dueño más. Perdona, no se va. Es un clásico ese de dos dueños, tres dueños. Ah, no, no se vaya, ¿eh? No, no se vaya. Ahí lo traigo. No, pensé que la tenía acá, que la tenía. Ahí lo traigo, ¿se lo traigo ahora? No la tiene, dice. ¿Eh? Claro, eso nos hace desconfiar a las chicas. Por eso, me da dos minutos que vuelve. Dale, dale, dale los segundos, pero esperémoslo, Juli. A ver, Juli, vení. Vaya y lo esperamos, ¿sí? Preguntá el apellido, Armando. Armando, ¿cuánto? Jaita. 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 Armando Jaita y la señora Ardiles. Armando Jaita dice que es el dueño del terreno. Contame otra cosa, Juli, para darnos... Sí, contame, hay policía ahí, hay policía atrás tuyo. ¿Qué es? ¿Por qué? Sí. Además es un puesto policial. El cuerpo de infantería... ¿Por qué? Que lo pusieron a partir de los incidentes del día viernes, no es que estuviera... Infantería... O sea, la policía, esta toma, la toma original... A ver, para ordenarnos un poco... De la toma. El mismo día de la toma. Espera, 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 Juli, ordenémonos un poquito. La policía, a la toma grande, por llamar de algún modo, no participa porque es un terreno del Estado Nacional con un fallo judicial. Cuando hay un intento de toma, lindante de un terreno privado de un señor, Armando Jaita, como él nos dice, que ahora fue a buscar la escritura, la policía sí interviene. Digo, para tener una idea de dónde estamos parados, ¿no? De cómo funciona. De cómo funciona esto. Eso sería la situación, ¿no? Ahora, pregunto a la señora esa, cuyo nombre no conozco, ¿no hay terrenos libres en los del Estado? No es que yo quiero mandar a otro lado, ¿no? Pero, digo... Dame el retorno. Estás acercando, Armando, el que detuvieron. Ahí viene. Hola. Acá es el chico que fue detenido. Ahí hablamos con él. Me preguntan, desde el piso, ya les veo el retorno, si no hay terrenos libres en otro lado para tomar. Y no, porque la toma más grande de acá de La Plata ya fue tomada. Y los terrenos te los venden 250 mil pesos. En esa toma... Ah, a ver, 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 a ver. Usted convalida que allá se venden... Ah, pues esto es grave. Esta es la mafia. Hola. Ahí está el delito. ¿Con quién hablo? ¿Cómo te va? Fabián Dóman te habla. Estefanía. Estefanía, ¿cómo te va? Estefanía, ayudame una cosa, acabas de decir una gran verdad a vos, que no logramos que en una semana la diga nadie. En la toma grande, en la de las 160 y tanto hectáreas, hay terrenos libres, pero si vos querés ir a ocuparlo, te cobran hoy 250 mil pesos. Sí, 250 mil pesos. ¿Quién? Es así como es. ¿Quién te lo cobra? La gente que tomó esas tierras. Ok. Sí. Entonces, ahora sí estamos en un problema penal para funcionarios del Estado. Porque hay gente ahí que los quería para vender. Ahora hay un fiscal que tiene que ir ya... Ahora sí, ahora es muy serio. Con lo que vos estás contando, Estefanía, tendría que intervenir un fiscal. Hoy. Ahora mismo. Y obviamente, porque la gente que está ahí... Porque están revendiendo terrenos, Estefanía, están revendiendo terrenos del Estado Nacional. Tal cual. Que es como se hacen casi todas las tomas. Que es como se hacen casi todas las tomas. Que es como se hacen casi todas las tomas. Llega un grupo, la toma y lo revende. Y le revende a los pobres. Y extorsiona a pobres. Sí. O gente que necesita. Y después le dan una comisión. Esos pobres la venden. Pero esos compradores son honestos. Como Estefanía. Sí, sí, pero el vendedor, no. El vendedor que está vendiendo. A ver, Gaby. Son honestos. Acá Estefanía acaba... Todos saben en la trama que está. Acá Estefanía acaba de contar la verdad. Estefanía, ahora acá está la verdad. O sea, hay gente que ha pagado por la toma de los hornos. Ellos pagan por la toma. Y le han cobrado. Y después lo revenden. Está todo muy color de rosa. Bueno, Estefanía, te agradezco mucho porque... ¿Y dónde vivís vos, Estefanía, ahora, mientras? Y yo ahora estoy acá del periodo que queremos tomar, a dos cuadras. ¿Y dónde vivís? ¿En una casa con vos, con tus padres? ¿Cómo vivís? Viviendo de prestado. ¿De prestado estás? Sí, con mi mamá, mis hermanitos y mi hijo. ¿Tenés un nene de qué edad? Me está buscando. Sí, un año y medio. De un añito y medio. Estefanía, ¿dónde te criaste vos? ¿Cómo era tu casa de chiquita? ¿Dónde era? En una casilla tenía. ¿En dónde? ¿Ahí, cerca? Ahora tengo una casita de material, pero bueno, prestada. Sí, sí. Estefanía... ¿Para vos está bien tomar una tierra que no tenés la titularidad? Y si no tiene dueño, sí está bien. Porque es como la toma de la plata fue tan grande y bueno. Y si tiene dueño, pero siempre hay un dueño. No hay tierras que no tengan. ¿O es el Estado o es un privado? En un principio, pero nunca nos prestaron un papel. Nunca nos mostraron un papel. ¿Cómo? Estefania... Que no le presentaron un papel. Estefania, ahora va a aparecer el papel. Te quiero hacer otra pregunta. Si a nosotros nos mostraban... ¿Tenés laburo? Sí, decime. ¿Tenés trabajo? Sí, trabajo en la cooperativa. ¿De qué? ¿Cuál? 16.000 pesos cobro por mesa. ¿Vos te parece que yo puedo vivir con eso? No, no puedo vivir. ¿Y puedo tener una casa propia con esa plata? No, no vas a poder nunca. ¿Y qué laburo haces en la cooperativa? Le damos de comer a los chicos. Tengo un comedor con mi papá. Bueno, muy bien. Que fue el hombre que tuvieron. Lo tengo acá al lado mío. A ver, pásamelo a Tuvío, un segundo. Sí, dale, pásamelo. Dale. Dale, gracias Estefanía. Me está llorando, es el papá. Tomá. ¿Tu nombre es? ¿Hola? Fernando Martín. Sí. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Fabián Domán te habla. ¿A vos te detuvieron, no? No solamente que me detuvieron. Cobré desde acá hasta la comisaría, juzgado. Me remataron a palo. ¿Te pegaron? Por destapar una cerveza. Sí, si querés te muestro todas las marcas. Lo que tengo en la cabeza, que me podrían haber matado. No, te creo, no. No se le ves. Fernando, ¿dónde vivís? 70, 140 y 141. ¿De cubicanos? ¿Sabe lo que le quería pedir? Sí, decime. Los hornos. Sí. Acá es a una cuadra. ¿Qué querés pedir? Sí, sí, del otro lado. ¿Qué querés pedir? Que si a mí me pasa algo, que si a mí me pasa algo, acá lo que va a tener que ser responsable es la policía porque me amenazó, después que me terminó de pegar, que yo no aparezca más por acá. Y yo vivo en el barrio, ¿cómo no voy a aparecer? Decime una cosa, Fernando. Yo tuve antecedentes. ¿Tenés laburo? ¿Podés laburar? Sí, yo tengo el comedor con mi hija, pero ¿sabés cómo tengo las costillas, la nuca? ¿Cómo me dieron? Fernando, ¿por qué no vas a la toma grande, a las 163 hectáreas que hay terrenos, que es del Estado? ¿O no hay más lugar o porque te cobran? Sí. ¿Por qué no hay más lugar? No hay más lugar, esto lo que quisieron usurpar es un basurar que lo limpiaron todos. Lo limpiaron todos porque nunca nadie se ocupó. A la toma grande, tu hija acaba de decirnos que te piden 250 lucas para ir. Sí, 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 el comisario, acá vino a hablar conmigo el comisario y dijo que los quería retomar allá, pero pidiendo plata. ¿El comisario te pidió plata para la toma de los hornos? Sí, comisario de la tercera, el comisario y el de servicio de calle. Por eso pido un reguado físico. ¿Ellos te pidieron plata para que vos puedas ir a la otra toma? Que ellos lo iban a reubicar en la toma grande, pero siempre pidiendo plata. ¿Y ahí aparecieron los 250 mil pesos? No, no apareció de dónde hubiera sacado. No, no, ahí te pidieron, digo, aparecieron, ahí te pidieron. No, sí, sí, sí. O sea, la policía vos te reubica, te saca de este predio privado y vos decís que te ofrecen llevarte al otro predio que es del Estado a cambio de que vos pongas plata, a ellos, a la policía o al supuesto ocupante del terreno, no sabemos a quién. Sí, sí, encima, otra cosa, me pusieron como cabecilla que yo mandé a todos a tomar acá, yo no mandé a nadie. Vine, destapé una cerveza. Te quiero hacer repreguntar esto porque es muy grave lo que estás contando. Porque hasta ahora no hay ningún elemento para que un fiscal, hasta escucharte a tu hija y a vos, no había elementos para que un fiscal participe. Vos dijiste que el responsable de la comisaría tercera, ¿de dónde? ¿De los hornos? De los hornos y de servicio de calle. ¿Cómo se llama el responsable de esa comisaría tercera, la tercera de los hornos? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Esa persona, te repregunto, puede muy ser la denuncia. No me acuerdo porque no dejaba ni hablar. Esa persona a vos te pidió plata para llevarte a la otra toma. A mí no solo, a toda la gente le pidió. A toda la gente, que los quería reubicar allá. Está todo... Está todo muy armadito, ¿no? Yo estuve detenido. Es que está todo muy armadito. No, pero está todo tan poco. Es un gran negocio. A ver, pregunta Rulo. Fernando, te hago una pregunta. Si vos, por ejemplo, vas a la toma grande de los hornos, que hay un montón de espacio y que no hay un montón de gente cuidando todos los terrenos vacíos. Llegás, instalás una casa y te quedás a cuidar ese espacio. Que así es como se desarrolló la toma. ¿Qué pasa? Viene un grupo de gente, te increpa, te tenés que ir de acá, este terreno es mío, porque no pueden cuidar todos los espacios que hay vacíos. Te tenés que acabar a tiro. Te tenés que acabar a tiro. Te tenés que acabar a tiro. ¿Tenés armas? ¿Tenés armas, Fernando? No, no. ¿Ellos tienen? No, lo que pasa conmigo... Estigmatizan porque tenés antecedentes penales. Claro. Lo que pasa es que yo tengo antecedentes penales y, bueno, ellos me conocen, entonces la tienen. La tienen conmigo. Porque yo no estaba haciendo nada y, ¿sabés cómo cobré? No me importa porque ya está. Pero el fiscal... Nada no. Estabas intentando tomar un terreno. Vos estabas haciendo... A ver, vamos a ubicarnos, Fernando. Vos estabas tratando de tomar un terreno privado, que no corresponde. Pero tampoco corresponde que la policía te saque a patadas. Ni que le peguen por acción. Ni que te pidan plata, ni que te pidan plata para reubicarte en otro. Bueno. Ah, bueno, por eso. Eso está muy mal. Pero si esto es privado, ¿dónde está? Si esto está privado, el comisario, ¿dónde pidió los papeles? ¿Le pidió al dueño los papeles? Sí, se lo pedimos nosotros recién. Se llama Armando Jaita, el dueño. Recién estuvo ahí, estaba a 20 metros suyo. Sí, 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 habló conmigo. Porque yo fui a hablar con él, que levante, que levante. Que levante, porque yo ahora, con los antecedentes que tengo, puedo volver otra vez a la cárcel. ¿Me entendés? ¿Qué antecedentes tenés, Armando? ¿Qué antecedentes tenés a ver de haber tomado una cerveza? No, no interesa, no interesa, no interesa. Pero, Fernando, de todas maneras, por más de que no te muestren en la escritura de ese terreno, no es tuyo, no lo podés tomar. Ustedes son, porque es muy... Pero yo no lo tomé, yo no lo tomé. Pero estaban intentando. Yo estaba tomando una cerveza, te lo puedo. Pero si tu hija nos dijo que estaban intentando tomarlo. No, y para la señora que está atrás también era muy normal. Hija, hija, estaba intentando. ¿Pueden escuchar? Ah, vos no, tu hija, ahora entendemos, está bien. Tenés razón, está bien hecha la aclaración. Y no acompañarla. ¿Pero qué antecedentes penales tenés que no nos podés contar? Acá Cintia te hace una pregunta. ¿Qué antecedentes penales no podés contar? Por robo, por robo, por robo y lo pagué. ¿Tuviste preso? Por robo y está todo pago, sí, miráme. ¿Tuviste preso? Sí, cuatro años. Sí, yo te miro. No cambia nada que yo te mire. Me enfocá para allá, mirá cómo me venía. Ah, le estás hablando a alguien. Ah, le dice a alguien atrás. Mirá. Ah, alguien atrás. ¿A quién? Se está refiriendo a los policías que están ahí. Sí, claro. Los policías que están en caras. Sí, hay algo de Fernando que yo, aunque Fernando sea... Ahí llega, ahí llega Caista. Ahí viene el señor con la escritura. A ver, Fernando, ahí llega Armando Caista. Pensamos que no iba a volver y la trajo. Ah, mirá, el propietario vino, le hemos pedido que muestre la escritura. A ver, dejemos un segundo a Fernando. No, ya sé. Cuando se apague la cámara, este muchacho va a ser... Increpado por la policía. La policía no le... A ver, a ver si Armando Jaita muestra... Lo que acaba de decir es gravísimo. ...de una seriedad. Ahora vamos a hablar con el intendente de La Plata. Ahí está, ahí está. A ver, ahí baja Armando Jaita con la escritura. Tratá de tomar la voz para hacer el plano, a ver cómo pueda nuestro camarógrafo. Mostremos simplemente el nombre, no nos importa el monto, nada, no corresponde que mostremos eso. Fecha. Dame la primera hoja que debería estar tu nombre. En la segunda debe estar... Ahí está, Erick Armando Jaita. Erick Armando Jaita. La dirección, más adelante está la dirección. La dirección está... Le compra a Teresa... La escribana es Adriana Teresa González Landa. Ah, el 12 de enero lo compró. Lo compró. Sí, ahora. ¿Este año? Sí, ¿no? Es original, no es una fotocopia. Es original, ¿eh? Hace tres meses. Todos se ven... Es original, sí, sí, sí. Bueno, revisamos los datos. ¿Dónde están? ¿Se ven? Hace tres meses que lo compró. Sí. Sí. ¿Qué bien puede ser? Dice 12 de enero está... No, 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 está claro. ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? Ah, hace tres meses, sí, sí, él confirma, ¿eh? Tiene que venir un tipo a la televisión a mostrar la escritura de una chica que no tiene la culpa, pero en televisión... A ver, a ver qué está aplicando Jaita, a ver, el propietario está aplicando. A ver, ahí con ella está, dejémoslo leer al aire, dejémoslo leer al aire. La señora esta me la vende a mí. El mismo dueño le dice que él no estaba. Nosotros lo conocíamos al dueño. Claro. Nosotros, yo viví toda la vida ahí, 46 años ahí, yo lo conocía al dueño. No sabía que le había vendido a él, ¿no es cierto? Entonces yo vine acá y destapo la cerveza y a dejarla a los chicos que no tomen porque esto era, tenía dueña. De alguien. Pero no sabía que era de él todavía. Él lo compró hace tres meses. Te está escuchando, Armando, ¿eh? Si querés hablar. Está bien, Armando, este terreno, ¿cuán grande es el terreno, Armando? ¿Cómo te va? Doman te saluda. No, no, no. Yo la verdad no sé, no estuve acá. No estuve acá. Estuve de viaje. Cuando vengo me enteré que estaban usurpando y bueno. ¿Y por qué lo vas a alambrar, Armando? Y ahora sí lo vamos a alambrar. Armando, ¿qué vas a hacer ahí en el terreno? Eso, porque ya no. Lo que Armando quiera. No, no, ya te lo estoy preguntando. Lo que Armando se le cante. No, no, pero por si... Armando, por si quiere dejar vacío, por si va a vacío. Perdón, chicos. ¿Qué es el terreno de preguntar? Armando, ¿cuál era tu idea de hacer cuando compraste el terreno? A los militares. Yo no lo pagué en ningún momento. ¿Y por qué no dejaron calambres acá? Porque apareció un nuevo dueño y cuando apareció el otro dueño te dijeron a usted que no puede poner ningún palo más hasta que no se decida bien de quién es el terreno. Eso, no teníamos orden del juzgado para alambrarlo. Ahora, esta mañana presentamos todos los papeles al juzgado y ahí nos dieron orden. Así que mañana alambramos la propiedad. Nosotros queríamos eso nomás. Pero además por... No se lo pueden crepar más. Tiene papeles. Ya está exigiendo porque quiere tomar... ¿Qué más necesita esta chica? Yo fui, hablé y el mijo, yo tengo el papel y le digo, bueno, hermano... Ya te arrepentiste, dijimos, ya fue. No, me arrepentí, no, porque yo no es surpresa. Él no usurpó, Fernando no estaba tomando cerveza. La hija sí. La hija sí. A ver, expliquémosle, preguntarle a la señora que dice que no había... Es un peligro para los chicos. A mí me sirve de una causa. La comisaría tercera, así como hablo, la comisaría tercera y el comisario causa, ¿sabes por qué? Porque tengo antecedentes. ¿Me entendés? Y yo vine a explicarle que no... Está claro. Para explicarle, Fernando, que su posición ya está clara. ¿Ustedes garantizan que no va a haber represalia? Son mentirosos igual. ¿Cómo dice, señora? Que no le garantizo nada. ¿Por qué no le garantiza? El hombre es el dueño del terreno. No le garantiza nada. Hay que ver que el papel sea legal. Es una escritura original. Mirá, mirá. Y acá tiene que poner... ¿Qué ínculas? El pasto siempre bien cortito y bien alambrado. Y que a la noche... Pero Mari, me caes muy bien, pero el señor tiene razón. Son sus palpeles y su terreno. Puedo hacer lo que quieras. Qué vergüenza. Tenés un almacén, casa de dos pisos. ¡Dejá, la gente! ¡No, mi vida! ¡Estamos todas locos! ¡Este es el país del revés, chico! ¿Para qué interés tanto? ¿Qué vas a hacer con esto? Pide la palabra acá, señora. Yo quiero que él se presente. Si él... Esto es verdad. Si esto es verdad. Una cancha apaga quiere. ¿Cómo dice? Acá, ¿qué pareció? Una cancha apaga quiere. Una cancha apaga. ¿Quiere poner una cancha? Sí, quiere... Esto hace un montón que está. Hace un montón. Acá los bolitas tienen de todo. Armacenes, todo. Y acá hay chicos. Y acá necesitan. Necesitan. Mirá cómo andamos. Pero la culpa no es de Armando Jaita. Ni del bolita tampoco. Ni del bolita no discriminemos porque... Ahora me lo ponemos al lado. O no. ¿Qué importa que sea boliviano o argentino? 20 horas trabajo yo. Por eso lo tengo. Todo lo que tengo, por eso. Usted trabaja. Y así no trabaje. Armando, ¿qué trabaja, Armando? Yo trabajo en construcción. 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 20 horas por día y tiene las propiedades que quiere. Y que puede. Por eso es que uno lo que tiene uno. Para eso está. Se la pasa a Armando Cazón. Uno viene a trabajar. Una última pregunta, Armando. Yuli, una última pregunta para Armando que me está escuchando. Sí, sí, sí. ¿A quién le compró el terreno? Armando, te escucha. Armando, ¿cómo te va? ¿A quién le compraste el terreno, Armando? A la señora Ardile. Ardile. ¿Y la conocía? ¿Querés contarnos cuánto...? Toda la vida que fueron acá en este barrio. ¿Querés contarnos cuánto cuesta, cuánto te costó? ¿Quién te lo dejó? Eso en realidad lo tiene que decir mi hijo, ¿viste? Yo en ese tema no estoy porque él es el que compró. Bueno, a ver, dejémoslo a Armando que es el dueño y está todo clarísimo. Armando, vos mañana lo vas a alambrar. Mañana lo alambramos nosotros ahí. Bueno, listo. Armando, gracias. Vamos con... Mañana terminamos de... Listo, aclaró todo. Yo que vos dejó alguien esta noche. Vuelvo, vuelvo. Bueno, Armando, no es ningún bobo. Se le nota que fue y volvió corriendo con la... Yo no creo. Tiene que decirlo. Le pedimos nosotros, que no tiene ninguna obligación de mostrarnos, apareció con el... Con qué disfachatismo. Con la escritura entre minutos, ¿no? De qué decirlo. Pero ustedes entienden lo cultural. Ustedes se han... Bueno, esto que acabamos de ver en este programa. Acabamos de mostrar un reality... No es un reality. Es la realidad. Me decían acá, no, chicos. Es el pensamiento. Esto no es... Acá no hay guión, acá no hay actores, acá no hay nadie cocinando. Pero esto es la Argentina, ¿eh? Esto es la realidad, no es un reality. Es la realidad. Y que si no tiene papeles, si no tiene dueño. Pero mirá como dijo, porque los bolitas tienen un montón de cosas. Claro, claro, tenemos otra vaca. Mientras tanto, a ver, está Gastón en otro lugar de la zona. Gastón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué horror. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Y buenas tardes a todos los televidentes. Estamos acá en lo que tiene que ver con el barrio. En este sector se llama el barrio La Unión Hace la Fuerza, ¿sí? Case 80. Estamos acá con Lorena para contar un poco la historia de ella y para contextualizar un poquito más de lo que venía contando Juli en su momento. A ver, en este momento se está produciendo una reunión. ¿Por qué? Porque del otro lado de la calle, donde estoy yo enfrente, hay un montón de casillas que en su momento no había. Muchos vecinos que estaban en ese lugar habían sido reubicados porque ahí tiene que haber un espacio verde. Ahora ven que hay un montón de casillas en ese lugar. Porque la gente con necesidad volvió. A esta altura te diría que es un lujo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? ¿Qué va? Esa gente va a ser reubicada por la Secretaría de Hábitat del gobierno bonaerense para que avancen, para que puedan avanzar este barrio, para que puedan entregarles los papeles que les voy a contar cuáles son. Lo van a... Sí, Gastón Cali. ¿Alguien quería aclarar algo? Lo van a reubicar, Fabián, sí. ¿Alguien quería aclarar algo? Acá, sí, Fabián, acá estoy con Emanuel, que pertenece al barrio Unidos, que estuvimos la semana pasada con ellos, y nos va a comentar, antes de seguir con Lorena, la situación... Tengo un minuto antes de irme al corte, tengo un minuto antes de irme al corte, sí. ¿Qué va a negar que pasó una camioneta armada? Desde una camioneta, que nos habían amenazado con armas... ¿Y lo va a negar? Emanuel, Emanuel acá... No, no, lo que nos va a decir Emanuel es que justamente esa gente no pertenece al barrio Unidos, que es gente de afuera, y que quiere... Ahora que lo cuente el mejor Fabián, lo tengo acá al lado. No, a ver, decirle Emanuel... No, preguntarle, ¿y dónde es esa gente? Que le creo a él. ¿Pero dónde es esa gente? Sí, justamente viene otra vez porque... La otra vez que hicimos la nota hubo imágenes de camionetas que decían que nosotros le habíamos amenazado al notero, todo que vino a hacer la nota acá en otro barrio, y la verdad que esas son todas fotos truchadas, viejas, y es del sector de la toma que está en contra de nosotros. Ah, bueno, ah, la camioneta existe. ¿Cómo? La camioneta existe, las camionetas existen. Las fotos son del equipo de... ¿Y la amenaza estuvo? No, pero no es en otro sector. Ah, bueno. No es en otro sector. Ah, bueno, está bien, ah, bueno, está bien. Aclarado el punto. Esperá, bancame que tengo un corte. No, no, pero... No, pero a ver, Emanuel, para, para, ponérmelo un segundo. Emanuel, una cosa es quién amenazó, otra cosa es negar que lo amenazaron a Marote. Son cosas diferentes. No, no, pero eso no existe. Yo te creo que vos, yo te creo que vos no lo hiciste. Yo te creo que vos no lo hiciste. Yo te creo que vos no lo hiciste. No, pero son... Pero alguien lo hizo. No, pero son de una, de gente, hay de gente que está armando cosas para asociar a nuestro barrio. Ah, bueno, te entiendo, está bien, echa la aclaración. Justamente. Te entiendo y te creo. Sí, sí. Te entiendo, está hecha la aclaración, no te preocupes. Eso es lo que le quería explicar porque realmente... Está muy bien, está muy bien. No negas el hecho, aclarás que ustedes no tuvieron nada que ver. Perfecto. Bancame que tengo el corte, ya vengo. La imagen de Gastón Marote que está en una parte de la toma de los hornos. Gastón, ¿qué te estaban aclarando? La aclaración era que no eran ellos, ¿no? Que no te ven amenazados. Dijémoslo todo bien. Sí, a ver, sí. Y qué deficitado, ¿no? Fabián, lo que... Sí, Fabián, lo que dice Manuel justamente es que la camioneta que nosotros nos... Bueno, los hombres que nos amenazaron desde la camioneta no tienen que ver con el barrio. ¿Con quién tienen que ver? Eso dice que ya estaba premeditado de antes. ¿Pero qué y por qué? En los grupos sociales, gente que está en contra de lo que es el barrio Unidos. Pero no entiendo, ¿quiénes? ¿Quiénes te amenazaron? Gente que está en contra de... Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque justamente, según lo que dice Manuel, lo que quieren hacer, lo que quieren hacer es dejarlos mal parados a ellos para que arrasen con ellos. No se olviden que el barrio unido donde vive Manuel es el barrio donde van a desalojar o donde quieren desalojar y los quieren hacer quedar mal. Sigo sin entender por qué va alguien a amenazar. Sigo sin entender. Bueno, aguantame, Gastón. Avísame si está... Aguantame ahí. Avísame si está Juli en el otro lado. En la otra toma o la otra no toma. Donde apareció el dueño. A ver, Juli, adelante. Aguantame ahí, adelante. Un once detrás mío. Juli ordenando al pasaje. Bueno, Juli, ¿cuál es el cuadro de situación en la que apareció el dueño que está ahí atrás? Que sigue mostrando. Está hablando re amigo con Fernando. Claro. El dueño. Pegaron onda. Pegaron onda. No. Más que amigo, lo que está pidiéndole... Fernando. Este hombre está pidiendo al dueño, supuesto dueño del terreno, que retire la denuncia. Ah, está bien, está bien. El tema del personal. A la cárcel, sí. Claro, porque si no puede meter presencia. ¿Vos te comprometiste a retirar la denuncia? Yo en ningún momento dejé a él como cabecilla o como yo no estuve. ¿Se comprometiste a acompañarlo para que las cosas se le hagan así? Muy bien, gracias. La verdad que Armando... La verdad que Armando más profunda la puede poner a todos. Tal cual. Como le digo, retiro la denuncia si te retiran mi terreno. Pero, 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 todos los días le vamos a sacar los palos, el alambre... No, pero él es el dueño del lugar. ¿Ustedes escucharon lo que acaba de decir? No, no lo puedo creer. A ver, poné, 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 ponele... Pregúntale... Pregúntale si trabaja. Pregúntale si trabaja. A ver, pasame con esta señora. Sí, yo sí, porque él tiene plata y puede... Pasame un segundo con esta señora. Nosotros no tenemos. Si esto es un campo, está... Pregúntale si trabaja. Estás obstinada, necia. Te quiere hablar Fabián, ¿eh? A ver, escuchalo, por favor. Todos los días le vas a venir a tomar el terreno. A la parada tengo un oído... No, 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 no. Te sirve el otro no. Dale, dale. Hola, Fabián te habla, Doman. ¿Cómo te llamás? Sí, sí. ¿Cómo andás? Ah, hola, Doman. Siempre te veo por tele. Bueno, te agradezco mucho. ¿Cómo te llamás? Mónica. Mónica, ¿laburaste en el laburo? No, no tengo laburo. Tengo una pensión de... Va, una tarjeta de 16.000 pesos. 16.000, bueno. ¿Y te laburabas antes? ¿De qué laburabas? Cuando tenías trabajo. Y siempre limpie casas. ¿Y ahora no trabajas más? Pero no sabés lo que se demanda el pedido de empleado. Nunca aporté. Nunca aportaste. Ah, nunca aportaste. ¿Y ahora no laburás más por hora, nada? No, sí, ahora no. ¿Por? Voy a laburar, no sé cómo ando caminando. Está, está. Estoy viejita ya. Ah, pero para mí. Fíjate bien, Mónica. ¿Y dónde vivís, Mónica? A 65. ¿Y dónde vivís, Mónica? Vivo en 141, 71 y 72. Bueno, Mónica. ¿Para dónde es y cuánto? Está bien. Y acá a la vuelta. Le creemos. A la vuelta. Mónica, te hago una pregunta. Sí. No, no, escríbeme porque así. Mónica, vos tenés un televisor en tu casa, tenés una cama, tenés una sábana, tenés una frazada. No, no es mi casa. Es la casa de mi hijo. Bueno, de tu hijo. Me sentó con una pieza que me sentaron. Bueno, te hago una pregunta, Mónica. Tu hijo tiene televisor, tiene una gladera, tiene una cama, ¿no? Y un televisor. Y un televisor. Bueno, yo te hago una pregunta, Mónica. Si voy yo mañana a robártelo, ¿a vos te gustaría? No. No. No, no, no me gustaría, obviamente. Y estaría mal. Pero yo no tengo este tele. Está bien, Mónica. Pero de ningún modo que a vos no y a tu pibe y a tu hijo no le tienen que robar. A este señor del terreno tampoco. Es la misma, mismo sentido. Y bueno, que lo alambre. Y bueno, si vos decís que si lo va a alambrar, le vas a sacar los alambres. Ah, si no levanta la denuncia, dije. Ah, la denuncia la va a levantar, le acaba de decir a Fernando. Es extorsivo, es un poco extorsivo. Le dijo a Fernando, le van a levantar la denuncia contra Fernando. ¿Vos sos amiga de Fernando? Sí, lo conozco de chiquito. No, bueno, parece que van a levantar la denuncia contra Fernando, no te preocupes. Si era eso, está solucionado. Bueno. Dale, gracias. Bueno, dale, dale. Un beso, chau. Chau. Che, escuchame. Decime. Volvé con tu mujer, dejate joder, ¿eh? ¿Con cuál de todas? No, no, no. ¿Con quién querés que vuelva? ¿Con cuál de todas? ¿Con cuál de ellas, Mónica? ¿Con quién querés que vuelva, Mónica? ¿Con quién querés que vuelva? Con Evelyn, la mejor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aguante, Viviana. Te estás viendo Vivi, loco. Te estás viendo Vivi. Evelyn está felizmente casada, tiene un marido Juan, que lo quiero mucho, son felices. No te quiere si te dice que vuelvas con Evelyn. No. No te quiere para no lo queremos. Bueno, no, no. Evelyn es la madre de mis hijos. No, pero yo puedo pirar. Una gran madre. Bueno. Mónica, me tengo que ir al corte técnico, te juro, si no me quedo con vos toda la tarde. Me está acusando. ¿Qué me decís? Te metiste la pata, te acusas. ¿De qué me acusás? Te metiste la pata. ¿Quién metió la pata primero? Me parece que vos. No, nadie, se terminó. Por eso fue hace ocho años, nueve años, Mónica. ¿Cómo estoy de panelista? Un mes, Mónica, van a ir de panelista, Mónica. Chau, Mónica, no que la saco, van a creer que la saco del aire, Mónica. Esta te la mandaron. Cuando yo tengo un corte atrasado. Esta te la mandaron. Esta me la mandaron. Te la mandaron. Es brava, Mónica, ¿eh? Momento bendita en el aire. Si querés vender oro, aranja brillante y cerrar que se apreció internacional. Conseguiría Richard y compraron los 18 kilates hasta 18.000 pesos el gramo. Entonces, en Alaska, pueden hasta duplicarte el precio. Estén en Avenida Alvear 1572. En Recoleta. Acordate que Richard es de nuestra total confianza. Richardi, Avenida Alvear 1572, Recoleta. 11, 25, 20. 25, 20. Voy rápido con el móvil con Yuli. Lleva a estar como intendente de La Plata con Julio Garro. Yuli, cuadro de situación ahí en la no toma de los hornos. Bueno, la situación es la siguiente. La persona que dice ser dueña se retiró con la promesa de levantar la denuncia que pesaba sobre Castañeiras. Y ellas, por otro lado, están diciendo que volvamos mañana, 24 horas después, para ver si alambró la propiedad o no. Porque de no haberla alambrado, la van a volver a tomar. En un día. Vamos a volver a meternos. Vamos a volver a meternos. ¿Qué joda? Mañana. Esto no está utilizado, ustedes ingresan. La ley no existe. Es la palabra derecho. 60 años que está esto así. Avísale que está en el aire. Y puso cuatro patló locos y se fue. Si lo dicen porque está en el aire. Lo que ellas dicen, además, es que casi toda la zona está tomada, ¿no? Porque te lo escuché decir a vos. Sí. O sea, donde hay un hueco, se toma. No, si sabemos que está, o sea, que no tiene dueño, sí. Pero si sabés que no tiene dueño, sí, este tiene dueño presuntamente. Y fue intentado. ¿Cómo saben si tiene dueño? No sabíamos que tenía dueño. O sea, lo que nosotros averiguamos, no tiene dueño. Están en la pesquisa de un terreno que esté liberado y que no sea de un privado, digamos. Están en esa búsqueda. Claro. Claro. O sea, en realidad, nosotros vimos que plantaron una casillita y antes de que vengan otros de afuera, preferimos estar nosotros los... Pensaron entre los vecinos de la zona, ¿no? Espérame ahí, no te vayas. Espérame. Sí, dale. Si. Si. Yo lo tenía amenazado con un revólver, porque la causa figura que yo lo tenía a todos ellos amenazados. Bueno, podés intentar con el tema de su causa. Arreglále la causa, yo digo que arreglá todo. Pobre, pobre Fernando, que está con el tema de la causa. Voy con Julio Garro, intendente de la ciudad. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, Julio, tengo entendido que sos el único, vos, tu organismo, la intendencia, que ha tratado de hacer algo. Esto es un caos total. Bueno, esto tiene que ver, Fabián, con, lógicamente, con los fallos judiciales, ¿no? Cuando uno da un mensaje desde la política o desde la justicia que la ilegalidad es lo mismo que la legalidad, bueno, pasan estas cosas. Claro. Se produce ahí un enfrentamiento entre particulares, entre comillas, estaba viendo tu programa hace un rato, y gente que quiere usurpar porque el mensaje claramente no es sano, no es bueno, no contribuye a la paz social, al orden. Y era lógico que esto iba... Julio, decime esto. ¿Hay alguien trabajando para ordenar este desastre? Darle títulos al que ya está en la vieja toma, no permitir que haya nuevas tomas, porque los terrenos son nacionales del AVE, ¿no? Mira, yo ahí quiero ser muy claro, porque creo que es un dato que les va a servir mucho. Esas 163 hectáreas son de la Nación, pero les cedió a la provincia de Buenos Aires 48 de las 163, que es donde está la mayor cantidad de casas. Ahí el tema, Fabián, es muy sencillo, digamos. Ese predio hay que llevar la infraestructura, es un predio que es inundable. Nosotros nos inundamos en el 2013, algo aprendimos. Si llegan a llover 100 milímetros, ahí esta pobre gente tiene el agua a la cintura. Y Julio, aclarame esto. Recién una de las vecinas de la no toma, la anexa que la policía estuvo participando, dice que le pidieron para ir a la toma original, la de las 180 hectáreas, le pidieron 250 mil pesos. Yo tengo entendido que los fiscales no están haciendo nada. No puede haber una causa... ¿Existe cómo se tipifica que una persona me cobre a mí por ir a ocupar un terreno que es del Estado Nacional o provincial? Que otro dijo que es la policía. Que otro dijo que es la policía. Digo, Julio, ¿qué se puede hacer legalmente con los que le cobran terrenos a los pobres que lo necesitan? Nadie actúa de oficio, Intendente de la Rom, Silvia, habla. Nadie actúa de oficio. Es decir, todo esto es ilegal. Nosotros presentamos 19 denuncias. Ninguna de las 19 prosperaron, porque no es novedad que los venden 250 mil pesos. Los publican por Facebook, están en las redes sociales. Es verdad. Pero el jefe de los fiscales, Conte Grand, que usted lo debe conocer bastante, ¿no puede actuar o alguno de los fiscales que responden a él? Sí, antes de Conte Grand está el fiscal general de La Plata, el fiscal de turno, el procurador. Sí, no tiene que verificar. No, bueno, pero como lo charlan todos los días con Conte Grand, capaz que pueda ser algo. ¿Las denuncias que ustedes presentan son penales o civiles? Denuncias penales, todas penales. O sea, hay una venta indiscriminada, o sea, Julio, hay una venta indiscriminada de terrenos en la toma grande. Claro, pero la justicia penal lo que dice es que al no haber violencia, no le corresponde a ellos, sí le correspondería a la justicia civil. Pero no es una estafa, no es una estafa al Estado. Pero si yo vendo tu casa que no es mía, ¿no es una estafa? Sí, eso sí. ¿Es un delito penal? Estamos hablando de la toma de las tierras. No, yo hablo de la venta. La venta es otro delito. Pero ese es el punto. ¿Por qué no arrancan a investigar penalmente la venta? No, pero digo, a ver, sin meternos en cuestiones técnicas que por ahí nos va a costar que la gente comprenda mucho. Digamos, esto es lo mismo si un delincuente va por la calle para una señora y le dice muy amablemente présteme su cartera, se la estoy robando, quédese tranquila. Le da un beso y se va. No hace violencia, no ejerce, pero el robo se tipifica. El delito se debe. Ahora, estas tierras que son del Estado, que son de todos los que estamos ahí en el piso, mías, de los que nos están mirando y escuchando, esas tierras ya no son más nuestras. Esas tierras son de un grupo de personas. Bueno, que se las paguen al Estado, no a un usurpador. Por ejemplo, antes, insisto, debería suceder que se hagan las obras de infraestructura porque ese medio es un peligro. Pero entre comillas digo, lo más importante de esto es, acá hay un dato que es muy importante. No es casualidad que la provincia con la policía haya hecho un operativo hace apenas dos, tres semanas, que entraron escondidos en camiones, escondidos y se llevaron una banda de narcotraficantes que estaban en el medio de la toma. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Al costado de la toma hay toda gente, lógicamente, que ha sido... Necesitada. Hicieron el negocio con los más pobres, un negocio funcionario, sin ninguna duda, y en el medio está la mafia, que es la que maneja. Julio, tengo que irme, pero está bien, nos diste un paronoma que no teníamos porque nos parecía que esto no era, que era más complicado de lo que parecía en un principio. Sí nos pareció en principio complicado, después, como decís vos, de repente aparecen dos, tres madres que uno las comprende y las entiende necesitadas, y eso está en el medio con venta de droga, gente que tenía un de terrenos, y el Estado no puede estar ausente. Julio, te agradezco mucho, un abrazo enorme. Un fuerte abrazo para todos. Julio Garo, intendente de La Plata. Hablamos con él, no por ninguna afinidad, nada, porque es el único que levantó la mano y dijo, esto es un desastre. El resto, el Estado Nacional y Provincial, vaya uno a saber. Hay secretaría de la... Nada que ver con nada, nada que ver con nada. Hay un notón con Malena Pichot. Sí. Que es tan buena la nota que la vamos a poner mañana. Malena, mañana va la nota. Mañana va la nota donde habla de algunos de nuestros colaboradores, por supuesto mal, si no, ¿para qué vamos a poner la nota? Si hablas bien o nos interesa. Si me hablas bien o nos interesa. Si me hablas bien o no nos interesa. Si me hablas bien o no nos interesa. Si me hablas bien o no nos interesa. ¿Por qué, chicos? Tengo un sentimiento que como soy... Me parece que mañana te atendemos. No, no, no. No, no sean injustos. La voy a defender. No me voy a perseguir, ¿no? La voy a defender yo a Malena. La voy a defender a Malena. Yo a Cintia. Creo que necesita que nadie la defienda. Yo defiendo a Cintia. No, no, no. Ustedes ya saben que yo no defiendo a los propios. A los de acá. Nos vamos con títulos. Esperen. Nos vamos con títulos. Tenemos tres títulos. No, ahora también tenemos títulos de cierre. Porque hay tanta información en Argentina. Título uno. El COVID. No se registraron muertes por primera vez en dos años. Vamos, por fin. Una buena noticia. Por fin. Segundo, explotó el bar. Bar para River, no para Boca. A River le dan un penal. Igual a Boca no. El bar de River. Si Boca va a pesar de 13. Hoy, eliminación en el Hotel de los Famosos. Se va Matildo, se va Sabrina. Matilda, ¿quién se va hoy en el Hotel de los Famosos? La bailarina. La bailarina. Me gusta Matilda. Me gusta Matilda, eh. Matilda está ahí. Me gusta Matilda. Muchas gracias a Vienda y Sindigo. Muchas gracias a Johnny Carpujo, que era el amigo que me hizo un gran favor. Sí, señores, gracias por todo. Gran tarde, gran programa. Mañana otra vez aquí por el 13. Chau. Chau.